...de ti odios y dientes, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa, necesidad de castigo y de tu presencia, cansados, no hay camino. No hay tiempo de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura elige, desgastado, vengo a ti, cansado del castigo, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, ...de ti, luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura elige, desgastado, vengo a ti, ...lo que tiene que te sumer. en tu espíritu necesito refrescar este sediento de ti cansado del camino sediento de ti un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado vengo a ti luché como soldado y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado de armadura he desgastado vengo a ti sube el mismo Señor sube el que me en el río de tu espíritu necesito refrescar este sediento de ti sube el que me en el río en el río de tu espíritu en el río necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sube el que me en el río en el río de tu espíritu sube el que me en el río de tu espíritu sube el que me en el río en el río de tu espíritu sube el que me en el río es el y el es que el El primero que trae lo último, pero es que hace tiempo no le ha tocado.